Por más es importante estar informados del pronóstico del tiempo, Marisol Dovala, buenos días. Buenos días, Haz. Preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, vaya precipitaciones, vaya rachas de viento fuerte que se registran, sobre todo en puntos del sur de la República Mexicana, gracias a John, que todavía sigue afectando nuestro país. Sí, que a mí me sigue sorprendiendo la trayectoria de este fenómeno. Va, viene, agarra más fuerza, deja más agua y deja problemas ya serios en estas comunidades donde se ha estado registrando. Estaremos también actualizando toda esta información, lo que han estado ya señalando las autoridades en cuanto a la atención que se ha estado brindando desde el gobierno federal y en estos estados y municipios. Una situación también delicada ya para este mes de septiembre, donde ya sabemos que se registran este tipo de fenómenos. Hasta el próximo 15 de noviembre, Haz, es cuando ya finaliza esta temporada de ciclones, huracanes en el Pacífico Mexicano, pero mientras John todavía sigue afectando, lo comentas perfecto, toma fuerza, se degrada, vuelve a tomar fuerza en el transcurso de esta semana. Vamos a ver lo que pasa para este fin. Pues adelante, Marisol. Gracias, Haz. Iniciamos con todos los detalles, la información más actualizada, que desde muy temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional, pues bien, el centro de la tormenta tropical John se ubica a 190 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, dejando afectaciones importantes principalmente para Colima, Michoacán, Guerrero, que están teniendo estas precipitaciones de manera importante, y también, qué decir, estos vientos fuertes y oleaje elevado en dicha parte de la República Mexicana. Vamos a ver su posible trayectoria, porque hemos platicado que ha evolucionado, se ha degradado también en el transcurso de esta semana, y bueno, el pronóstico es que para el próximo 28 y 29 de septiembre, se degrade nuevamente a una depresión tropical, pero hay que recordar que las bandas nubosas de estos fenómenos dejan afectaciones importantes, lluvias intensas los próximos días. Por eso es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por la República Mexicana, Tijuana al momento, una temperatura de 15 grados, cielos despejados, la misma condición de cielo, completamente despejada para Chihuahua, Durango, Monterrey, nubosidad esta mañana para Guadalajara, con una temperatura de 18 grados centígrados, 13 para Ciudad de México, en el sur del país, predominan las condiciones de cielo nublado, cielos completamente cerrados esta mañana, para Acapulco, Oaxaca, Tuxtla, Mérida despierta con una temperatura de 25 grados y una condición de cielo mayormente nublada. Veamos parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, Mazatlán amanece con 27 grados, una condición de cielo completamente despejada al momento, tenemos alta la humedad al 94%, temperatura máxima para este punto del estado de Sinaloa, 34 grados centígrados, con una sensación térmica que nos arroja hasta los 41, tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia, solamente del 14% y por la noche la temperatura desciende hasta marcar los 27. Nuestro viaje también por la capital sinaloense, 27 grados esta mañana, cielos despejados, aquí la humedad continúa alta ya que nos marca hasta el 88%, temperatura máxima 41 grados centígrados, continúan estas altas temperaturas en Culiacán superando los 40 grados centígrados, de hecho la sensación térmica nos marca los 44, no hay presencia de lluvia y por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 24. En el sector de Huamuchi, nuestra pequeña actualización, 26 grados esta mañana, cielos completamente despejados, aquí la humedad al 86%, temperatura máxima 40 grados centígrados, por la tarde cielos completamente despejados, tenemos el sol radiante en todo su esplendor, pues no hay pronóstico de lluvia, y ya por la noche la temperatura de 40 desciende hasta marcar los 25. ¿Cómo iniciamos el día el fin de semana? En Guasave con 25 grados, una condición de cielo despejada, soleada, la humedad que nos marca el 89%, tenemos una temperatura máxima de 40 grados centígrados, con una sensación térmica de 44, no hay pronóstico de lluvia, por el contrario, por la tarde cielos completamente despejados, y ya por la noche la temperatura desciende hasta marcar 24 grados centígrados. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, amanecemos con 24 grados, una condición de cielo también despejada, que esta condición de cielo también se mantiene el resto del día, continúan estas altas temperaturas, pues el termómetro en punto de mediodía, nos arroja los 40 grados, con una sensación térmica de 43, no hay pronóstico de lluvia, y por la noche la temperatura 23 grados centígrados. En parte del estado de Sonora, en Abajoa, al momento el termómetro es de 24 grados, cielos despejados, la humedad al 46%, temperatura máxima 42 grados centígrados, por la tarde cielos completamente despejados, pues no aparecen precipitaciones, y de 42 por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 23. Como iniciamos el día también en Ciudad Obregón, 24 grados centígrados esta mañana, cielos completamente despejados, en punto de mediodía la temperatura alcanza los 42 grados centígrados, no tenemos presencia de lluvia en este punto del estado de Sonora, y ya por la noche la temperatura nuevamente desciende hasta marcar los 24. En el sector de Guaymas, la temperatura al momento es de 28 grados, una condición de cielo completamente despejada, temperatura máxima para este punto, 39 grados centígrados, pero con una sensación térmica que supera los 40 grados centígrados. Además de esto, no hay presencia de lluvia, continúan estas altas temperaturas, estas condiciones de cielo completamente despejadas, y ya por la noche la temperatura en Guaymas nos arroja los 27. Por último, en la capital, en Hermosillo, 25 grados al amanecer, una condición de cielo despejada, soleada, que también se mantiene el resto de esta jornada, temperatura máxima sigue superando hasta los 45 grados centígrados. En Hermosillo no tenemos presencia de lluvia el día de hoy, y ya por la noche la temperatura, 24 grados centígrados. Y continuamos con nuestra dinámica, la dinámica turística, la dinámica del pronóstico del tiempo, JAS, amigos de las noticias, un punto muy bonito y también característico de parte del noroeste, del territorio nacional. No estamos hablando ni del estado de Sonora, ni del estado de Sinaloa. Hemos mencionado también Chihuahua y Durango, pero este punto no pertenece. Ay, lo pusiste difícil, también es un punto del noroeste, hay que investigarle un poquito más. No, la pusiste difícil esta mañana, está abierta nuestra línea de WhatsApp, 667-419-9948, pero es un lugar muy tranquilo. Es un lugar tranquilo, JAS, un lugar que, bueno, al menos si lo veo en la imagen, me inspira paz. Ajá. Sí, entonces yo creo que en estos momentos también es lo que necesitamos. Lo invitamos a que participe con nosotros en nuestra dinámica turística, de qué lugar nos está hablando esta mañana de viernes, Marisol Dovala, para que nos haga llegar sus imágenes, sus videos. Es importante conocer su participación en estos momentos que desafortunadamente vivimos de incertidumbre en seguridad, pero Marisol también en cuestiones meteorológicas con lo que está pasando de nuevo en el sur de nuestro país, aún y cuando las autoridades desde el gobierno federal pues aseguran que ya tienen implementado un operativo de atención, más de 25 mil elementos de seguridad ya se concentran en la zona sur de nuestro país, desafortunadamente pues hay hechos lamentables que se han estado reportando. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el transcurso de esta mañana, hace unos minutos en la mañanera confirmaba cinco personas fallecidas tras el paso de John por el estado de Guerrero, asegurando pues que se ha estado trabajando en las necesidades que presentan. Y es importante señalar Marisol que paso del huracán John que avanza hacia el Pacífico Central, al Pacífico Central que ya es tormenta topical, ha dejado severas inundaciones, deslaves y carreteras destruidas en este popular balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero, al sur de México, tras estos tres días de lluvia. Pues estas intensas lluvias extraordinarias de John y a su avance por Guerrero han traído de vuelta a Acapulco, pues lo que se registró el pasado 25 de octubre del 2023 con el impacto del huracán Otis, que fue categoría 5, que dejó más de 50 personas fallecidas y rompió el récord de intensificación de un ciclón en el Pacífico Mexicano, además de millonarias pérdidas materiales. Y como ya les decía Marisol, pues Andrés Manuel López Obrador mantiene que son 5 personas fallecidas hasta estos momentos por el huracán John en Guerrero. Asegura que están al pendiente de lo que ha estado sucediendo y pues poco más de 25 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional han estado trabajando para auxiliar a las personas damnificadas. Siguen siendo impresionantes estas imágenes. Sorprendentes, Jad, las imágenes que vemos y es que sí, son lluvias puntuales extraordinarias que han golpeado el sur de la República Mexicana y ya lo comentábamos toda esta semana, hemos hablado acerca de John, de sus efectos, lluvias importantes, rachas de viento también y este oleaje elevado que también causan estas afectaciones, sobre todo para el sur de la República. Sí, de nuevo recordar todas esas imágenes, quizás no con la misma intensidad que se estuvo viviendo aquel 25 de octubre, pero sí desafortunadamente... Son días de mucha agua. Sí, y aparte que ya tuvieron esa experiencia y tenerlo en un corto tiempo, híjole, no alcanzas yo creo que a recuperarte emocionalmente y económicamente cuando de nuevo pues llegan estas situaciones. Pues bueno, aquí le vamos a estar, por supuesto, actualizando toda esta información también relacionada con los sistemas meteorológicos. Te esperamos un poquito más adelante, Marisol. Regresa en un momento. Gracias por ver el video.